¡SENADOR! 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 ¡SACARIDISTA! ¡CORRUPTO! ¡SENADOR! ¡Y cuando todo a usted se calla! ¡SENADOR! ¡Es ese apellido! ¡Hable con dignidad! ¡Vaya, hable con dignidad! ¡SENADOR! ¡SENADOR! ¿Quién se los retira acá? ¿Quién es? ¡Nombre! ¡SENADOR! ¡Estos son tus asistentes que protegen a tu amigo! ¡Vos sos un tarado! ¡Vos sos un tarado, por ciento! ¡No, macho! ¡No, no! Comandante, comandante Estos son los que te detengan Estos son los que te detengan Comandante